Hola chicos, bienvenidos a otro video de Condros Academy Hoy vamos a arrancar con la guía 3 Digest ESE de Maths, Numbers and Percentages Vamos a hacer el ejercicio 1 Dice, Ahmed earns 2,500 en May In June earns 2% more Work out how much earns in June Bien, entonces Lo que tenemos que hacer acá Es identificar Cuanto es Vamos a poner ganancia Ganancia ahora Ganancia cero A Ahmed le pagan 2,500 Serán dólares, no importa Yo quiero ver cuánto Es lo que gano ahora Va a ser Lo que gano Más 2% más De lo que ganaba antes En otras palabras, los gains de ahora Van a ser 2,500 2,500 Uno más Sacando factor común 2,500 ¿Sí? Esto se llama interés compuesto ¿Está bien? Me están diciendo que Gana 2,500 Más 2% más O sea Más 2% de interés ¿Sí? O sea que vamos a ganar 2,500 Por uno más El 2% de 2,500 ¿Sí? Y eso es 2,500 ¿Está bien? Quiere decir que en June Va a ganar Si quieren hacer la cuenta Solamente de cuánto vale El 2% De 2,500 Él va a ganar Él va a ganar Ahora aumenta en el sueldo 50 pesos más ¿Sí? Por eso cuando se lo sumo al sueldo original que él tenía Tenemos finalmente Que va a ganar 2,550 Pesos, dólares O lo que sea ¿Sí? Entonces Work how much he earns in June In June he will earn 2,550 Pesos, dólares O lo que sea ¿Sí? Bien Vamos a hacer ahora el segundo Vamos al ejercicio 2 El ejercicio 2 es muy parecido ¿Sí? Dice 2, right 2,50 grams As a percentage of 2 kilograms ¿Sí? Ahora hay que Ver cuántos Cuánto porcentaje Es 250 gramos De 2 kilogramos ¿Sí? Entonces Seguimos haciendo porcentajes Para hacer eso Tenemos que ver ¿Sí? El porcentaje De gramos Vamos a una división ¿Sí? Entonces decimos El 100% son 2000 Gramos ¿Sí? Porque son 2 kilos ¿Sí? Y quiero ver cuántos son 250 gramos Y todo por 100 ¿Está? Entonces Esa cuenta Si ustedes la hacen Le va a dar 12,5% ¿Sí? O sea que 12 gramos Es el 12,5% Perdón 250 gramos Es el 12,5% De 2 kilos Y el 1 me dice Manual scores 46 In a test This is 15% More than His previous test score Calculating Manual's previous test score ¿Sí? Entonces Acá me están diciendo Lo mismo que en el 1 Pero al revés ¿Sí? A mí me están diciendo Mira 46 Es el producto de La nota anterior 1 más El 15% ¿Sí? Me están diciendo Esto es 15% more Than his previous test score ¿Sí? El previous test score Es mi Mi n ¿Sí? Yo sé que ahora sacó 46 ¿Sí? Porque es 15% más de lo que había sacado antes Que va a ser el n ¿Está bien? Entonces Si yo despejo esto ¿Sí? El n nos va a dar Que antes se sacó un 40 ¿Sí? Es igual que el 1 Al revés Nota importante No pueden sumar 1 más 15% O 1 más el porcentaje ¿Sí? Porque El porcentaje en realidad Cuando ustedes están hablando de Por ejemplo 20% Lo que están diciendo es 20 dividido 100 ¿Sí? Es un decimal O sea 0,2 ¿Está bien? No pueden sumar Esto no se puede Ser 20% Más 1 21% No ¿Está bien? A lo sumo Pueden decir que es 1,2 ¿Sí? Porque 20% es 0,2 Sí 1,2 Bien Eso es todo Los espero en el próximo Para seguir resolviendo la guía